Somos CNC, una televisión comunitaria que posibilita el ejercicio del derecho a comunicar. Hacemos nuestros propios contenidos y damos voz a otros colectivos. Aquí se producen programas culturales, históricos, juveniles, de servicio social, de entretenimiento, musicales y un largo etc. Nacimos el 9 de mayo de 1995 en un espacio muy reducido que durante los años fue variándose hasta llegar a nuestra ubicación actual en los predios de la Plaza de la Patria. Al tiempo que crecieron los espacios, crecieron también los realizadores, las producciones audiovisuales y asimismo los públicos que poco a poco se vieron reflejados en la pantalla desde su comunidad, su barrio, centro de estudio o laboral. Han transcurrido 27 años desde entonces y aquí estamos, en cada circunstancia, tanto en la cotidianidad como ante eventos políticos, climatológicos o sociales. Nos imponemos ante las numerosas dificultades técnicas y logísticas. Ofrecemos información, entretenimiento y cultura. Seguimos siempre en tu realidad. Gracias. 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 Gracias.